este bloque tiene casi un de inicio por lo menos en la primera parte tiene casi un destinatario único que es eugenio artaza nito nito el muy prestigioso humorista y no sé si tan prestigioso senador eugenio eugenito exactamente exactamente fíjate la frase ahí la tenés en pantalla en relación al acuerdo pro usr dice artaza el pro de macri le hizo el amor a la usr y ni siquiera nos pagó y después se entiende que nos pagó el taxi ajá si uno hace el amor tiene que pagar además bueno lo primero que quiero reflexionar e invito a artaza que lo haga en su terapia es si alguien le hace el amor a otro o si dos personas hacen el amor me parece que artaza tiene es exista tiene una concepción este probablemente antigua estereotipada si digamos en general ahora por lo menos la mirada un poco más moderna eugenio si es que dos personas hacen el amor no es que vos le hiciste el amor a la otra es de cancha eso es de cancha claro es primera reflexión para nito que se lleva a esta tarea la segunda en el concepto de nito lo normal es que después que dos personas hagan el amor una cebaya en taxi pagan el taxi a medias eso me parece irrelevante pero lo que no me parece irrelevante es que no no quedan compartiendo ese momento y él lo toma como normal o sea lo normal es que o sea es de caballero pagarle el taxi no pero si tiene que ir estamos hablando de ya que estás hablando de elecciones estamos hablando de la paso y bueno viste dentro del frente para la victoria hay varios candidatos que se han presentado entonces diríamos el caballo del comisario sería recalde porque ha sido bendecido porque está carlos género está aníbal y barra pero bueno entre esos que se han presentado aníbal y barra creo que ya se bajó porque no lo leí en ningún diario si no porque tuvo esta esta expresión dice aníbal y barra mi campaña es mi gestión de gobierno qué forma elegante qué forma elegante de abandonar una campaña o sea se inmoló bueno yo no quiero felicitarlo a y barra por su actuación como jefe de gobierno pero sí por la forma en que da un paso al costado así que desde acá chapo chapo aníbal